Aries, estas son tus predicciones para el 15 de septiembre al 30 de septiembre del año 2023. Bendiciones, salud y larga vida. Tu objetivo principal en este tiempo es trabajar con el sol, la orientación máxima de tu fuerza, de tu energía, de tu astral. La belleza cósmica que te inunda es aquella que te hace ser apasionado por todo aquello que quieres. Lograrás conseguir todo porque todo está en tu camino. Recuerda muy bien que el amor que manejas es pasión, pero ya no es la pasión que no tiene control o una pasión desacervada. No, es una pasión con control, una pasión con objetivo. Tu color es el rojo. Es necesario por el medio de mensaje de los ángeles que comiences a trabajar más en términos de la comunicación. Comunica todo aquello lo bueno que quieres. Comunica aquellas metas. Comunícate con las personas que te quieren, pero sobre todo comunícate con tu astral. Date la posibilidad de amar, querer y sobre todo de protegerte. Hay personas que te van a estar vibrando en negativo, pero para ello está el arcángel San Miguel, quien estará protegiéndote de toda mala influencia, perturbación o energía negativa. Tu libra que estará reinándote a ti, Aries, estará dándote la posibilidad de poner en equilibrio cada una de las cosas que quieres conseguir y más desde el plano económico que van a salir de una u otra forma estables. No te precipites a hacer inversiones desmedidas. Trata de no tener malos momentos económicos en los cuales derroches o no des valor importante a lo que tienes y lo que te rodea. Una carta muy importante que nos habla acerca de la comunicación, la unión, entrelazar situaciones, energías y sobre todo vibraciones que existen a tu alrededor. Te invito a que elijas la palabra yo puedo. Recuerda, yo puedo transformar, yo puedo construir y yo puedo bendecir. Yo puedo transformar, yo puedo construir y yo puedo bendecir. Bendecir a partir del amor, construir a partir de la pasión y sobre todo llenarte de ese equilibrio tan importante que está destinado para ti como trabajo de este 15 de septiembre al día 30 de septiembre año 2023. Te recomiendo el color rojo energético que dará fortaleza y evolución. No seas indeciso, Aries. Recuerda que las indecisiones pueden consolidar falta de estrategia, ya que cuando hay indecisión en la vida de una persona, ejecuta caminos o malas decisiones por no valorar lo que se tiene. Así que evita el riesgo, evita la locura y evita la intranquilidad que pueda existir a tu alrededor. Aries, estás completamente bendecido para estos tiempos y lograrás conseguir algo muy importante, que son nuevas etapas completamente diferentes a las que estabas viviendo. Viene muerte de situaciones negativas y cambios positivos para tu vida. Bendiciones y espero, Aries, que me puedas dejar tu manito arriba, corazón y tu comentario. Bendiciones, salud y larga vida.